¿Que Mariale le manda indirecta a Katie Angel? Hola que tal a todos mis Dramalovers, bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este drama con Mariale, quien en días pasados subió un video, un video super normalito que parecía que era inofensivo, pero cuando lo estuve viendo me di cuenta de la indirectota que le mandó a Katie Angel. Pero antes de esto quiero recordarles que si quieren pertenecer a esa familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno pues les cuento que en días pasados Mariale subió un video, un video random, donde estaba reaccionando a las mejores peleas de Dance Moms. Y la verdad es que ese video me llamó la atención y no porque estuviese buscando drama ni mucho menos, simple y sencillamente porque yo hace mucho tiempo veía ese programa y la verdad me encanta el drama, entonces me encantaba el programa, lo tengo que admitir. Y bueno mientras veía este video todo iba muy normal, ella reaccionaba, hacía sus comentarios de cada pelea, bla bla bla, ¿no? Y en una de las peleas creo que fue de la última temporada antes de que pasara todo lo que sucedió con Abby Lee. Bueno pues fue una de las temporadas donde más se pelearon, más drama y más escándalos y polémicas hubo pues para llamar la atención porque el programa ya iba en picada. Y bueno en esa pelea en específico una de las mamás llamada Stacy se peleó con otra mamá que se llama Yolanda y se agarraron a golpes, una ahorcó a la otra, fue un dragononón, pero lo relevante de esto es que Stacy dijo que Yolanda tenía un trastorno de personalidad y que se tenía que atender o algo así. Stacy tiene pinta que es la rubia, Yolanda tiene pinta que es la de pelo marrón, bueno, negro. Yolanda ya tiene cara que va a estar en gula, ya, Yolanda ve la cara que... Y en ese momento Mariale hizo el comentario de que la gente, o sea la gente, se toma muy a la ligera las enfermedades mentales y anda por la vida diagnosticando a la gente cuando pues no son profesionales al respecto, ¿no? Esta ya la diagnosticó de que tiene un problema de personalidad. La gente se toma los problemas mentales así demasiado a la ligera y anda diagnosticando a gente por ahí. ¿Qué es eso? No la culpo, Yolanda no te culpo que la hayas estrangulado, tengas o tengas un problema de personalidad. Y en ese momento, no les voy a mentir, la primera que se me vino a la mente, bueno, pues fue Pautips, pero de ahí me acordé que el año pasado cuando Mariale expuso a la clica y en ese momento también habló de Katie Angel que había sido racista con ella y todo un dramononón y días después o semanas después Katie Angel le contestó a Mariale diciéndole que estaba loca y que tenía un trastorno de personalidad. De hecho hice un video al respecto, aquí arriba se los dejo para que vayan a verlo. Y para la persona que creó este rumor, lo único que puedo decirte de corazón es que desde el punto de vista médico, pues yo soy médico cirujano, te recomiendo que acudas a un especialista. Tienes un trastorno de personalidad muy grave, muy fuerte y puede ser muy peligroso tanto para ti como para las personas que te rodean. Así que desde mi recomendación, por favor acude a un médico especialista, a un psicólogo lo antes posible. Y la verdad es que esa indirectota me sonó muchísimo que se la estaba aventando a Katie Angel muy sutil, muy por encinita, pero los que sabemos y hemos seguido estos dramas sabemos perfectamente que lo estaba diciendo por esto. Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes también creen que Mariale estaba aventando la indirectota a Katie Angel o creen que fue un comentario random y ella no se dio cuenta. Bueno pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.